Voy a contaros el concepto de herencia con un ejemplo poco tonto, nos lo vamos a ir construyendo da igual que sea realista o que no, simplemente vamos a entender como Juan implementa el mismo de herencia y luego volveremos al código con que nos está trabajando estos días y os propondré para que intentéis vosotros implementar la herencia partiendo del ejercicio que ya hemos estado haciendo de lectores. La idea es que, como os comenté, creo que a muchos o a casi todos en la reunión que tuvimos para el proyecto, la idea es que en todos vuestros proyectos incorporéis al menos una pequeña gerantía de herencia. ¿Esto quiere decir que en la vida real siempre se hace herencia? No siempre. Hay veces que hay proyectos en los que no tiene sentido y proyectos en los que sí. Lo diréis bien, lo íbamos comentando también en este curso. Pero como estamos aprendiendo y es un mecanismo súper importante para la notificación de objetos, en el proyecto os voy a pedir y vamos a buscar una manera en la que causarlo, ¿vale? Siempre intento buscar una manera que sea realista. En algunos proyectos nos cuesta un poco más, en otros proyectos es casi natural. Entonces estos días que vamos a estar hablando de herencia, mantener un poco en mente vuestro proyecto e ir pensando cómo encaja esto en vuestra gerantía de herencia del proyecto. Creo que a casi todos el otro día os ha dicho al menos una propuesta de por dónde tirar, pero también puede haber más maneras. O sea, no hay una sola manera de hacer herencia en los proyectos porque puede estar en varios sitios, ¿vale? Tienes usuarios, podría haber una herencia con los usuarios. Tienes productos, podría haber una herencia con los productos. Tienes servicios, tienes ventas, podría haber una herencia con las ventas. O sea, hay muchos sitios de las clases donde va a haber la posibilidad de hacer una herencia. Entonces vamos a entender primero qué es el concepto y luego una de las cosas que os animo a que hagáis es que busquéis la manera que en vuestro proyecto encaje bien porque es una manera de experimentar con ello, ¿vale? Como vais a ver, como vamos a ver estos días, el concepto es sencillo pero luego tiene sus trampitas a la hora de trabajar con él y hay que entenderlo bien. Entonces eso es lo que vamos a intentar en estas clases. Entonces para empezar con el concepto me he hecho una clase nueva, haceros a mí vosotros si queréis y vais escribiendo a la vez, en la que vamos simplemente a experimentar esto de la herencia como función en Java. Entonces tengo una clase que simplemente voy a utilizarla para pruebas. Además, hay una cosa que no suelo hacer porque no es muy recomendable pero cuando queréis hacer algo de pruebas que sepáis que se puede y es que en el mismo fichero se pueden hacer varias clases. Normalmente solo hacemos un fichero con el mismo nombre que tiene la clase y ese es el fichero principal de la clase. Y van relacionados, como ya hemos comentado, el nombre del fichero conceptoherencia.java en mi caso, con la clase conceptoherencia.java. Pero yo me puedo hacer aquí otras clases. Entonces, viendo a Ibai Llanos el otro día se me ocurrió que podía hacer una clase youtuber. Podemos trabajar con el ejemplo que queráis. O sea, aquí cualquier ejemplo me vale. Lo que pasa es que es por no hacer el típico de animales, perros y gatos. Que si queréis lo hacemos. Como os decía, esto no se suele hacer, no es muy recomendable, pero Java sí te deja que hagas clases en el mismo fichero. Eso sí, solo una puede ser la principal, solo una puede ser pública y esa tiene que llamarse igual que el fichero. Pero luego aparte si quieres puedes hacer, como estoy haciendo aquí otras clases, lo hago simplemente por no, como es un ejemplo, y para entender o para aprender no voy a empazarme, pero podríamos hacer una clase para youtuber, otra clase para la otra que voy a hacer y cada una en su fichero. Voy a hacer todo en el mismo fichero y así lo tenemos todo a mano. Vale, entonces si tengo una clase youtuber voy a poder instanciar objetos, como ya hemos visto, de esta clase, ¿no? Es un lenguaje orientado a objetos. Entonces voy a poder crearme aquí un objeto youtuber, ya que estoy hablando de Ibai. Y trabajar con él, como hemos hecho ya en varios ejemplos en nuestra senda web. Vale, hasta aquí nada de nuevo. Vamos a dar un poquito de contenido a esa clase. Por ejemplo, voy a hacer el nombre del youtuber, de tipo string y la dirección. Imaginaos que somos Hacienda y sabemos la dirección de declaración de Ibai. Y tenemos su dirección ahí guardada. Como ya hemos comentado otras veces, es conveniente que los atributos sean privados para mantener esa ocultación de los datos, de las tripas, de los datos internos y podemos exponerlos con métodos públicos. Entonces puedo hacer mi get y mi set. Y ya hemos visto, pero os lo repito para que no se os olvide, source, generate getters and setters y me hago get y setters para Ibai, bueno para Ibai, para cualquier youtuber y ya puedo hacer pues cualquier trabajo con sus atributos. ¿Sí? Como también hemos visto en algunos ejemplos, para crear un objeto pues obviamente te interesa trabajar con los atributos. Con lo cual me va a unir bien un constructor, aunque no es obligatorio, porque ya estoy haciendo un constructor, de hecho por defecto, ¿se aportáis? Estoy aprovechando para repasar. Pero me va a unir bien crear un constructor en el cual inicializar un objeto con sus atributos. Entonces, por ejemplo, voy a crear un constructor con nombre y con dirección. Por ejemplo aquí, también para los constructores, esto no sé si lo he comentado, hay un source generate constructor using fields. Cuando ya tenéis una clase definida y ya sabéis qué atributos va a tener la clase, el clip se te ayuda mucho porque te hace los getters y los setters y también te hace los constructores, los constructores. Le voy a decir que me utilice todos los atributos, generate, y me genera, veis, un constructor con los atributos que tiene la clase, este super lo voy a quitar, luego lo comentaremos, y con la asignación estándar de atributos. O sea, meto el parámetro como atributo, meto el parámetro de dirección como atributo. Hasta aquí nada nuevo, ¿eh? Simplemente podemos crear youtubers, ¿se acuerdan? Cuando he hecho un constructor explícito, Java ya no tiene el constructor implícito porque solo lo hace cuando no hay constructores, por eso esto me ha dejado de compilar, ¿sí? Entonces tengo que llamar específicamente al único constructor que tengo que es ybay, veamos, bueno aquí ponemos mayúscula, la nombre de la variable con minúscula, pero obviamente en el string lo que yo quiera o en la dirección en la que sea. Obviamente yo no me la sé, Hacienda se la sabe y yo no me la sé. Vamos a imaginar que este programa es una gestión de Hacienda para youtubers. Bueno, ya podemos hacer cositas con Ibar. Hay una cosa que hemos visto también que es que si hacemos un println ahora, un sysop, se va a ver feo porque Java como no sabe una manera particular de sacar eso a string, de convertir el objeto Ibar en un string, pues eso nos convierte en una manera estándar. Hoy vamos a ver si después de esta clase entendemos por qué eso sale así, porque son esas estándar así, pero de momento lo que sí hemos visto es que para cambiar esto tengo que hacer un método adicional en mi clase que sea el método por el cual Java sabe convertir a cualquier youtuber en un string que sea más visible que este. Entonces voy a hacer que simplemente salga el nombre por no liarlo y pues lo que hago es definirme aquí un método otro string que me devuelva con un public y que me devuelva un string. Simplemente con hacer un public string tu string y devolver lo que tú quieras voy a devolver solo el nombre, ya tenemos la conversión correcta. O sea, Java llama ese método y vamos a descubrir por qué Java llama ese método y de dónde viene el secreto de que existe ese método otro string. Vale, hasta aquí nada nuevo. Si queréis aprovechar para alguna duda, a poco no se entienda, ¿sí? Tributos privados, métodos públicos, objetos, creamos, llamamos y ejecutamos lo que queramos con esos objetos. Bueno, aquí podríamos dar funcionalidad, ¿no? Imaginaos que tenemos un método para el cálculo de... Somos Hacienda, ¿no? Pues tenemos un método para el cálculo de los impuestos. O sea, a lo mejor tendríamos también un atributo de ingresos, ¿no? Bueno, un double. Lo que vamos a meter con decimales, aunque sean de euro. Es de juguete esto, ¿eh? O sea, no hace falta que completemos la clase. Simplemente es para ver un poco las cosas que podríamos... Y aquí podríamos tener un double, cálculo de impuestos. Y, yo que sé, una fórmula que no voy a programar. Bueno, ¿cuánto es lo que dicen que pagan los youtubers la mitad? Obviamente es de los beneficios, no de los ingresos, ¿eh? Pero, insisto, no estoy al detalle porque lo que quiero es utilizar esto como un ejemplo para hacer en él. Bueno, ya veis que tenemos una clase con funcionalidad. Esa clase tiene sus métodos SET, si ves, tiene sus métodos de operativa, que son los que destilamos. ¿Vale, SET? Obviamente podemos llamar a los métodos de arco. Vale, vamos a seguir con este ejemplo, entonces. Tenemos un youtuber que se va a Andorra. ¿Sí? Pues la pregunta ahora es... ¿Me vale la clase youtuber tal y como está para un youtuber que se va a Andorra, si soy Hacienda? Me vale, pero parcialmente. Porque no calculo igual los impuestos, porque tengo que andar contando el número de días que está en Andorra para ver si cotiza en España o no, porque a lo mejor tengo que guardar también su dirección fiscal en Andorra. ¿Veis que hay cosas que tengo que guardar con un youtuber de Andorra, no? Que no tengo que guardar con un youtuber que no esté fiscalmente su domicilio en el país, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer siempre que haya herencia, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Esta clase, este nuevo objeto que tenemos que crear no me vale con la clase que tengo? ¿Qué relación hay entre la clase nueva que tengo que hacer y la clase que ya tengo? ¿Sí? Si la relación es de extensión, y de hecho en Java se va a utilizar una palabra clave que es extensión, puedo utilizar herencia. ¿Qué significa extensión? Primera idea importante. Todo lo que tiene la clase youtuber también lo tiene la nueva que queremos. Por eso es extensión. O sea, nos vale todo lo que había, pero además extendemos. Además hay cosas de más. O sea, todo youtuber andorrano tiene nombre, tiene dirección, tiene ingresos, pero además tiene, yo qué sé, una dirección en Andorra y un cálculo que tiene que hacer Hacienda, que es el número de días que vive en España, ¿no? Porque si ese día, si ese cálculo sale menos de la mitad, más de la mitad, creo que es la mitad, entonces tendría que declarar en España, entonces vamos ahí y le metemos un pleito, ¿no? Como han hecho con Shakira, por ejemplo, o con algunas otras personas que hacen este juego de intentar declarar en otros sitios, pero claro, tienes una legislación de asumir. ¿Veis entonces, primera cosa, veis que un youtuber andorrano esto lo tiene? ¿Sí? O sea, el youtuber andorrano tiene todo esto, pero además tiene más cosas, por eso el tema de la extensión, se extiende. Entonces en Java la palabra clave para eso va a ser extends. Entonces, primera nueva cosa con la herencia, vamos a poder hacer clases que en lugar de estar vacías como estas, en lugar de no extender de nadie, aunque esto luego lo comentaremos porque no es tan cierto, yo me puedo hacer una clase youtuber andorrano y en lugar de ponerlo como cualquier otra clase, bueno aquí pondría public normalmente, pero el public no lo estoy poniendo por lo que os he dicho que estoy haciendo todas las clases en el mismo sitio para tenerlo todo delante, pero podrían estar en sus ficheros, no os preocupéis qué es eso, extends, esta es la palabra nueva, y le digo la clase de la cual extiende. ¿Vale? Entonces, primera norma sintáctica, podemos hacer una clase que extienda de otra, o sea, que herede de otra, esto es herencia. ¿Vale? Java la palabra clave, en lugar de poner inherits, pues puso extends, porque el concepto fundamental de la herencia es extiende, añade, o sea, todo lo que tenía la clase youtuber lo queremos seguir teniendo, pero además vamos a añadir más cosas. ¿Y qué ventaja tiene esto chicos? Os lo decía ayer por tercera, cuarta o quinta vez, que vamos a evitar repetir código, porque todo el código que ya haya hecho en esta clase y que va a tener su clase heredada, no hace falta que lo repita, eso es lo primero en la herencia, o sea, cuando una clase hereda de otra, todo lo que tiene la clase padre, vamos a llamarlo normalmente así, también lo va a tener la clase hija sin necesidad de volverla a escribir. Entonces, ¿qué va a tener la clase hija por el hecho de hacer ese extends? Va a tener nombre, dirección e ingresos. Va a tener get, send, nombre, dirección, send, ingresos, tu string y cualquier otro método. O sea, todos los métodos que hay aquí se heredan. Ojo, excepto los constructores. Los constructores no se heredan. O sea, cada clase tiene que tener sus propios constructores. ¿Y esto por qué es? ¿Os acordáis que os decía ayer que el constructor es un método un poco especial porque se llama de forma estática, aunque luego ya utilice dentro el disk y utilice su objeto de forma no estática? Para llamar a un constructor tenemos que dar el nombre de la clase que construimos. Entonces, claro, si construye un youtuber de Andorra, no puede utilizar el mismo nombre para construir un youtuber normal. En comillas, ¿no? Normal. Entonces, por eso los constructores no se heredan. ¿Vale? ¿Está aquí entendido? Entonces, si queremos hacer un youtuber andorrano, simplemente, lo primero y lo único que tenemos que hacer para empezar es este extends. Con esto ya tenemos un youtuber de Andorra. ¿Qué tiene? Todo lo que tiene el youtuber normal. Todo lo que tiene es su clase padre. En Java hay una limitación importante y es que solo se puede heredar de una clase. Otros lenguajes permiten hacer herencia múltiple, que se llama. O sea, tú puedes hacer un youtuber andorra que a la vez que herede de youtuber, herede de persona, herede de contribuyente, herede de famoso y herede de no sé qué. Que herede de un montón de clases. En Java no. En Java solo se puede heredar de una. Y esto es limitante, ¿eh? Lo veremos. De hecho, hay todo un mecanismo que tendremos que aprender, interfaces que se utiliza para evitar las imitaciones que esto va a tener. Entonces, tenemos que elegir solo una clase de la cual heredas. En este caso, pues esta se parece mucho a lo que queremos, heredamos esta. ¿Vale? ¿Está aquí? ¿Tiene? Vale, este error que me está dando. Fijaos en una particularidad, es un poco, es bastante antiintuitivo, ¿eh? Si tuviera un constructor sin parámetros, voy a escribirlo un momento para que lo veáis, o que no haga nada, me dejaría de dar el error. Vale, ahora vamos a investigar por qué es esto. Esto es por la manera en la que se llaman los constructores. Pero fijaos que me ha dado un error en la clase hija, por constructores que tiene la clase padre. Importante mantenerlo ahí en el buffer, porque ahora vamos a intentar entender por qué es esto. Pero antes de hablar de los constructores, vamos a ver qué se puede hacer con una clase querida. Todo lo que tiene la clase padre lo voy a tener yo, excepto mis constructores, como he comentado. Entonces voy a tener nombre, dirección, ingresos. Entonces, no hace falta, primera idea, bueno, no es que no hace falta, es que no se debe volver a poner los atributos. O sea, yo no tengo que volver a hacer aquí. Lo estoy poniendo arriba para tenerlo todo a mano, ¿eh? Se podría poner abajo, ya sabéis que en Java da igual en dónde se pongan las clases, si antes o después. O sea, se puede poner debajo, se puede poner arriba. El orden más lógico puede ser que esté abajo, así tengo todo a mano. Tengo el main, voy a ir haciendo cositas con esto. Entonces esto, aunque las primeras veces que haces herencia, tienes como tendencia a decir, joder, que quiero tener nombre, apellidos y tal. No, 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 nada. Ya lo estás heredando. O sea, esto no hace falta que lo pongas porque ya se está heredando. Si quieres ponle con un comentario. Porque estamos heredando estos atributos. O sea, sin ponerlos, los tengo. Entonces todo youtuber de Andorra va a tener, y de hecho vamos a probarlo. ¿Por qué el constructor no se hereda? Porque el constructor cada vez hay que llamarlo diferente. Entonces aquí estamos llamando al youtuber de Andorra, no al youtuber normal. O sea, no podemos construir un objeto de una clase hija con el constructor de la clase padre. Por eso cada clase tiene que tener sus propios constructores. Ese constructor es ir por defecto, como ya hemos comentado varias veces, se crea. Si tú no pones ningún constructor, Java te añade un constructor por defecto. Por eso ahí, aunque no he puesto nada en esta clase, de momento está muy vacía, pues ya tiene un constructor que es el que Java está añadiendo. Entonces todo lo que tiene un youtuber, lo tiene un youtuber de Andorra. Vamos a probarlo. ¿Podría hacer un set del nombre? Sí, podría hacer un set del nombre. Rubius. Fijaoslo como aparece ahí. ¿Veis? Son los métodos que tiene la clase padre. Todo lo que tiene la clase padre también lo tiene la clase hija. Entonces puede hacer un set del nombre. Luego lo haremos mejor porque vamos a hacer constructores. Con el maríscula o el rubius. Y por supuesto puede hacer un println. Y tiene un toString. Vale, acordaos que el println es igual que llamar el método toString. ¿Por qué tiene un toString? ¿Por qué no han salido las cosas raras que nos han salido con otro toString? Porque está heredando el método toString de la clase youtuber. ¿Lo veis? O sea, todo el funcionamiento que tiene la clase padre ya lo tiene la clase hija. Todos los datos que tiene la clase padre, por ejemplo el nombre, ya los tiene la clase hija. Entonces, ¿qué estamos evitando? Pues fijaos en este código. Tengo gratis todo lo que ya tengo abajo. O sea, todo lo que tiene la clase padre me pasa horas codificándolo. Y ahora son cuatro líneas. Pero podrían ser cálculos más complejos, podrían ser un montón de cosas raras. Todo eso lo tengo ahí sin necesidad de volverlo a escribir. Lo que os digo siempre de intentar que el código solo esté en un sitio, en lugar de que estén varios. No he tenido que copiar y pegar. Y alguno pensaréis, ¿podría copiar y pegar toda la clase? Claro que puedes. Pero antes tienes dos clases independientes donde no aprovechas para nada la posibilidad que tiene la orientación a objetos. Entonces, la herencia es muy potente porque siempre que hay similitudes entre clases poderosas, similitudes importantes, como esta, vamos a poder hacer que una clase extienda a otra. Y a partir de ese momento la clase que extiende se llama clase hija, la clase extendida se llama clase padre, y todo lo que tiene la clase padre lo tiene la clase hija. Datos y código. ¿Sí? ¿Está bien entendido? Vale. Varias cositas que profundizar aquí para entender cómo funciona esto en Java. Primero, la idea de los constructores. Los constructores con herencia tienen un comportamiento muy importante y muy particular que hay que aprender y que no es intuitivo. Es como os lo dice Oriandoni, pues porque en Java lo decidieron así. Y es que un constructor con una herencia está obligado a utilizar los constructores de las clases padres. Vamos a ver esto siguiendo nuestro ejemplo. Voy a intentar hacer un constructor en la clase youtuber de Andorra. Bueno, por cierto, voy a añadir datos, ¿no? Bueno, primero voy a hacerlo con los datos tal cual, para que veáis el problema. Public youtuber de Andorra. Si queréis le digo lo mismo que en el otro, este en nombre y este en dirección. Voy a intentar hacer más o menos el mismo constructor que tengo abajo, ¿vale? Esto es lógico porque, bueno, igual que construyo un youtuber, construyo un youtuber de Andorra, ¿no? Vale, varias cosas aquí que nos están pasando. Primera idea. Nos está dando un error en el acceso al atributo nombre. Fijaos en el error que nos da. Siempre en los errores, iros al simbolito y mirad ahí que os hice clips, ¿eh? El atributo, el campo, youtube, punto nombre, no es visible. Vale, esto es una cosa que a partir de la que tenemos que tener en cuenta. Private es lo que hemos dicho, por defecto, es haz los atributos privados y los consultores y los setters públicos. Entonces, cuando hacemos herencia, hay que revisar esto. ¿Por qué? Porque nos puede interesar que las clases hijas también accedan a los atributos. Y aquí es lo que estamos intentando y no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ese atributo es privado aquí. Fijaos que esto es bastante pintoresco. Porque la clase hija tiene ese atributo, no es que no lo tenga, lo tiene, lo estamos viendo arriba. Hemos hecho un set nombre y ha funcionado, ¿vale? Tiene ese atributo, pero no puede acceder a él. ¿Por qué? Porque es privado en la clase padre. Entonces, esto como muy habitualmente va a ser necesario que las clases hijas también accedan a las tripas y a sus clases padres, hay una palabra nueva que aprendemos hoy, que es en lugar de private, protected. Que es ya la tercera y última palabra de ámbito que tiene Java. Public, private, protected. Realmente tiene cuatro porque si no pones nada es como un cuarto comportamiento, ¿no? Ni privado, ni público, ni protegido. Entonces, simplemente voy a hacer protected esto. Voy a hacer protected los tres. De hecho, será un poco la norma. Cuando hacéis clases para que tengan clases hijas, cuando hacéis clases con jerarquía, las clases hijas pueden acceder a los atributos de las clases padres si se definen como protegidos. Entonces, en general, cuando se definen clases para ser heredadas, en lugar de private, sus atributos se suelen definir protected. ¿Sí? Cuando heredas, como el atributo de tu clase padre es protegido, también tú puedes acceder a él. O sea, protected es, solo se puede acceder desde la propia clase, pero también desde las clases hijas. Private es, solo se puede acceder desde la clase. Entonces, como estás heredando una clase hija, desde esa clase hija no puedes acceder al private, pero sí puedes acceder al protected. O sea, protected es como una ampliación de ámbito del private. Private es, digamos, la mayor restricción, solo la clase puede acceder, protected puede acceder la clase y su herencia, o sea, sus clases heredadas, todas sus clases hijas. En este caso solo hay una, pero podrá haber más. Todas las clases heredadas de youtuber podrán acceder a los atributos nombre, dirección y ingresos. ¿Sí? O sea, la nueva norma, digamos, os puso una norma, os sugerí una norma, que es una norma a ver, no es obligatorio, pero es una cosa habitual, ¿no? Bueno, hagamos en las clases atributos privados y métodos públicos. Bueno, pues ahora os digo, si las clases vamos a heredar, hagamos las clases con atributos protegidos, en lugar de privados, es, digamos, un poco menos restrictivo. Se puede acceder desde la propia clase y también desde las clases hijas. ¿Por qué? Porque a veces tendremos que hacer lo que estoy intentando hacer ahí arriba, que es acceder a los atributos directamente. Esto tampoco es imprescindible, ¿eh? Otra manera de hacer esto, que les voy a cambiar solo el nombre para entender a qué me refiero. Ahí no puedo acceder directamente, pero claro, sí que tengo un método público que modifica el nombre. ¿Puedo acceder desde la clase hija al método público de la clase padre? O sea, que no es la única manera, perdón, me salto un agua ahí, la búscula. La única manera de hacer esto no es que los métodos sean protegidos. También puedes, o sea, si cuando estás haciendo la clase puedes hacer como esta reflexión de decir, a ver, mis tripas son sagradas, no quiero que las toquen en mis clases hijas. Bueno, pues entonces puedes mantenerlos privados. Pero entonces tus clases hijas, si necesitan acceder a sus atributos, van a tener que hacerlo a través de los métodos públicos. Cuidado, porque si no tuvieras un set público, por ejemplo, si tuviéramos el nombre sin un set público, acordaos que los dije el otro día, de que no siempre hay sets para todos los atributos, te puede interesar un atributo que esté tan protegido dentro de tu interior, dentro de tu caja negra, que no se pueda modificar, claro, en ese caso no podías heredar, porque la clase padre no tiene manera de modificar ese atributo. Bueno, puede ser heredar, pero no hay manera de que la clase padre modifique ese atributo. La clase hija, perdón, modifique ese atributo. Os pongo aquí un poco las dos maneras. Una manera que es la más habitual es poner los atributos protegidos para que sí puedan ser modificables desde la clase hija, y otra manera es mantenerlos privados y hacerse la clase hija sobre el acceso a través de los métodos públicos. Estamos haciendo lo mismo en los dos casos, estamos modificando el nombre del atributo nombre. Porque lo que hace en cualquier caso es ser heredal. No confundáis este rol del private con no ser heredal. Ah, cuando pongo privados no ser heredal. No, no, ser heredal siempre. Ser heredal siempre. Lo que pasa es que, curiosamente, solo puedes acceder directamente al atributo si el calificativo de ámbito que le has puesto es protectivo. Si lo has puesto private, no puedes. Tienes que hacerlo si procede, y si lo tienes, a través de un método público, como es el set que sí que tenemos. Fijaos que si hacemos set y gets para todos los atributos, funcionalmente es como si fueran públicos, porque siempre vamos a poder tanto acceder a ellos como modificarlos. Esto solo nos va a dar problemas cuando tengamos algún atributo que no tenga set, que no tenga modificador público. En cuyo caso podría ser que una clase hija no pudiera acceder para modificar al set de los atributos. Es un poquito un puzzle. Hay varias cosas aquí que no tienen por qué son naturales, porque son convenios que lició Java cuando definió la sintaxis de herencia. Entonces es importante anotarlos y ver cómo funcionan las cosas. Entonces, atributos solo se pueden acceder a las clases hijas si son protected o superior. Obviamente si son públicos también. Pero si son privados, aunque están, aunque se heredan, aunque el objeto que creas con esa clase hija es un objeto que tiene esos datos, no se puede acceder desde los métodos si los atributos son privados. Directamente. Obviamente se puede acceder indirectamente a través de un set, como hemos hecho. O sea, las dos cosas, os las dejo así para que veáis que las dos cosas se pueden hacer. Aunque lo que más se suele hacer es protegerlos. O sea, protected y heredas y desde las clases hijas puedes acceder a ellos. Bueno, esto por un lado. Estamos hablando de los constructores. Os decía que los constructores en herencia en Java tienen una obligación. Y es que siempre tienen que utilizar, cada constructor tiene que utilizar al constructor de la clase padre. Pero esta obligación está implícita y no necesitas explicitarla. Por eso aquí tú miras esto y dices, ¿dónde está esta llamada que dice Sandoni del constructor de la clase padre, el constructor de la clase padre? Bueno, pues no está porque no se ve porque Java la hace por defecto. Os vamos a quitar un par de cositas aquí para ver qué es lo que Java está haciendo por defecto. Si quito este constructor que he inventado antes, que veis que no está haciendo nada, constructor por defecto, de repente me da un error. Si miro ese error, esto es por lo que me daba el error al principio, ¿eh? Me dice, está indefinido, a ver si entendemos esto, es como muchas cosas raras, está indefinido el constructor super, super se refiere en Java a la clase de arriba, a la clase padre, a la clase superior, ¿vale? Super es una manera de referirse a la clase padre. Implícito, youtuber, paréntesis, paréntesis. Debes explícitamente invocar a otro constructor. Claro, esto como Java lo está haciendo por defecto, es como no entiendo nada. Bueno, pues que sepáis para entender esto. Java está intentando hacer esto. Y si os fijáis, cuando habéis construido algún constructor de forma automática, Clips a veces te pone este rollo. ¿Sabéis que antes os he dicho quito el super de momento? Java está intentando hacer esto. ¿Qué es eso? Una llamada al constructor de la clase padre. Como Java no sabe a qué constructor quieres llamar, por defecto llama a un constructor sin parámetros. Claro, si en la clase padre no existe el constructor sin parámetros, lo acabo de quitar. Entonces me da error. De hecho, si lo vuelvo a poner, hago todo este quitar y poner para que entendáis cuál es el proceso que está ocurriendo. Si lo vuelvo a poner, vuelvo a compilar. ¿Lo veis? Entonces esto, lo pongas o no lo pongas, Java te lo hace por defecto. Java llama al constructor de la clase padre sin parámetros. Si está el constructor de la clase padre sin parámetros, genial, porque lo ejecuta. Por aquí no hay código, pero si hubiera código no ejecutaría. De hecho, vamos a seguir un poquito lo que está pasando con los constructores. Suele venir bien a hacer printlns para enterarnos de cuál es el proceso. Entonces voy a hacer unos printlns simplemente para saber qué está pasando. Bueno, entrando en constructor youtuber Andorra y me copio todo este println. Entrando en constructor youtuber. Si ejecuto, perdón, que no tengo que cambiar el constructor de abajo, ¿vale? Que no lo tenía el rubius, el de la clase hija, la dirección a la que sea. Y quita el constructor por defecto, porque se me ha dado el error. ¿Veis que antes se construye el rubius? ¿Qué ha pasado? Vamos a seguir la consola. Primero ha entrado el constructor de la clase padre. Y luego ha seguido con el constructor de la clase hija. ¿Veis? Se vea el error 24. Entonces, ¿cuál es la cadena que va a hacer siempre Java en su herencia? Pues, quedaos con esta idea. Cada constructor, siempre, siempre, lo primero que tiene que hacer es llamar al constructor de la clase padre. Por eso ese super Java lo pone ahí. Por eso si tú no lo pones, Java lo pone. Y otra cosa, solo lo puedes poner al principio. O sea, voy a ponerlo ahora explícitamente. Como os he dicho, esto es lo mismo que no hacerlo. ¿Veis que es lo que está pasando? Si lo pongo, pasa lo mismo, ejecuto. Lo mismo. O sea, es lo mismo poner super que no ponerlo. Pero solo se puede poner al principio. Fijaros que lo ponga abajo. Error de compilación. ¿Vale? ¿Por qué hizo esto Java? Porque pensó en la siguiente lógica. Cuando toma una jerarquía de herencia, esto se suele representar de esta manera. Esta es la clase padre. Y esta es la clase hija. Se suele representar con una flecha apuntando de la clase hija hacia la clase padre. Una especie de triángulo aquí. Ya veréis que en algunas anotaciones se pone el triángulo entero, en otras anotaciones se pone el torno a la flecha. Me da un poco igual. Simplemente es simbolismo para entendernos. Lo que Java entiende es que cuando construyes un objeto de esta clase, este objeto seguro que tiene todo, acordaos del extens, lo que tiene la clase padre. Entonces, ¿qué te obliga a que primero construyas un objeto o inicialices un objeto de la clase padre para luego inicializar el resto de cosas que tiene la clase hija? O sea, digamos que la inicialización se parte en trozos. Entonces, una parte inicializas aquí, otra parte inicializas aquí. ¿Cómo lo hace Java? Obligándote a que en el constructor, lo primero que hagas es llamar al constructor de tu clase padre. ¿Qué hace ese constructor? Inicializa los atributos de la clase padre. Cuando retorna, sigues tú inicializando los atributos de la clase hija. Entonces, todo objeto en Java se inicializa pasando por toda su cadena de constructores. Y por la manera en la que está implementado, que el super es lo primero que hay que hacer, siempre se ejecuta, digamos, en este gráfico de arriba a abajo. O sea, primero se ejecuta el constructor de la clase padre, y luego se ejecuta el constructor de la clase hija. Porque, digámoslo así, como estás extendiendo la clase padre, es obligatorio que primero inicialices la parte correspondiente a la clase padre, para luego inicializar la parte correspondiente a la clase hija. ¿Sí? ¿Qué parte es la que hay que inicializar aquí en cada sitio? Bueno, pues eso es lo que ya depende de cómo vamos a la clase hija. Aquí de momento lo estoy inicializando igual. Pero como veremos ahora, puedo añadir cosas a la clase hija, entonces tengo que inicializar más cosas, ¿no? Pero vamos a ir poquito a poco, entonces. Entonces, primero, entender esto del super, siempre es obligatorio llamar al constructor de la clase padre, si no lo haces tú, lo hace Java por ti, y si lo hace Java por ti, la única manera de hacerlo, es con el constructor por defecto, que es el paréntesis paréntesis. Pero si lo haces tú explícitamente, puedes utilizar el constructor que quieras. ¿Vale? Entonces, acordaros que estoy teniendo que meter esto y sacarlo, porque según lo meta y lo saque, no funciona, ¿no? Bueno, no es obligatorio meter el constructor por defecto, de eso muchas programadoras no hacen constructores por defecto, o por lo menos en general intentan no hacerlos, voy a intentar no hacerlo. Me llevo este printelén aquí y quito al constructor por defecto. Entonces, ¿os acordáis que me ha dado error? Claro, me da error porque está intentando llamar la clase hija, el constructor, está intentando llamar al constructor de la clase padre sin parámetros, y no hay tal constructor que la clase padre sin parámetros. ¿Sí? Puedes llamar explícitamente al constructor que quieras, solo elige los parámetros que le pasas. Entonces, ¿quiero inicializarlo con el constructor que ya tiene la clase padre? Pues llamo con nombre y con dirección. ¿Lo puedo hacer aquí? Claro. Le paso este nombre, y le paso esta dirección. Por eso es muy habitual que los constructores de las clases hijas al menos tengan los mismos parámetros que los constructores de las clases padres. Claro, si para inicializar un youtuber yo obligo a que me pasen nombre y dirección, es lógico que para inicializar un youtuber de Andorra también me tengan que pasar nombre y dirección, ¿lo veis? O sea, si yo fuerzo en una clase a que su constructor tenga unos parámetros y no haya constructores sin parámetros, es lógico que las clases hijas también tengan esa restricción. Necesitan saber esos parámetros. Dicho de otra forma, no puedo construir un youtuber si no sé su nombre y su dirección, tampoco puedo construir un youtuber de Andorra si no sé su nombre y su dirección. O sea, el tema de los constructores es como ¿qué es lo mínimo que necesitas para inicializar un objeto de esta clase? Si decidimos que lo mínimo que necesitamos para inicializar un objeto de la clase youtuber es nombre y dirección, toda su jerarquía de clases hijas tienen que respetar ese mínimo. O sea, nadie puede inicializar un youtuber o una clase hija sin tener al menos nombre y dirección. ¿Entendéis esa idea? O sea, cuando elegimos qué constructores poner y cuáles no poner, estamos ediciendo qué datos mínimos necesitamos para que un objeto pueda ser viable, pueda ser creado. Esa es la decisión. Entonces, lo que preguntaba antes, ¿se pueden hacer clases con constructores por defecto o sin constructores por defecto? Pues plantearos en cada clase. ¿Tiene sentido que en mis programas se pueda crear un youtuber sin nombre y sin dirección? Si tiene sentido, pues hacéis un constructor por defecto. Normalmente tendrán que inicializar esos campos a vacío, a campos por defecto. Os acordáis en el vector 2D. En el vector 2D teníamos un vector 2D por defecto que era el 0,0. En un vector puede tener más sentido. Por defecto el vector es el 0,0. En un youtuber, por defecto el youtuber, ¿quién es? Nadie. Entonces aquí, por ejemplo, desde mi punto de vista, tiene más sentido no hacer un constructor por defecto. Hemos solo este constructor. Todas sus clases hijas tienen que pasar por él. ¿Vale? Luego, normalmente, todos los constructores de las clases hijas al menos tendrán que recibir el nombre y los apellidos. Porque no podríamos construir un objeto de la clase hija sin poder inicializar el objeto de la clase padre. ¿Entienden? Entonces, resumo un poquito. Las llamadas a las constructores siempre se van a hacer en cadena en herencia y siempre vamos a tener que empezar por el primero. Entonces tenemos que respetar los constructores de nuestras clases padres para hacerlos los constructores de nuestras clases hijas. Si hay restricciones en los constructores de las padres, los tenemos que respetar en las hijas. Y siempre es lo primero que tenemos que hacer en nuestros constructores. O sea, lo primero que hay que hacer es este super. Yo os estoy marcando aquí. Y no vale hacerlo lo segundo. Vale, no vale decir, primero calculo el nombre y luego lo llamo. No, no. Tienes que tener de saque. Si no lo tienes de saque, no puedes. ¿Vale? O sea, si no lo recibes como parámetro o no lo tienes con un valor por defecto, no puedes. Podrías decir, oye, por defecto voy a llamar no sé cómo al youtuber de Andorra. Vale, pues entonces sí, porque le pasas un literal. Pero tienes que poderlo hacer según arranques el constructor. O sea, lo primero que tienes que tener en tu constructor siempre es un super, una llamada al constructor de la clase padre. Acordaos que super es una manera que tiene java sintáctica para llamar a un método de la clase de la Queredas. En este caso, al constructor de la clase de la Queredas. ¿Entienden preguntas? Van a ser unos cuantos conceptos estos que no son muy intuitivos, no son naturales. Entonces aquí no hay más remedio que entenderlo, apuntarlo y una vez que ya lo habéis hecho en tres o en cuatro o en cinco ejercicios, pues ya os va a parecer lo más normal del mundo. Pero la primera vez es como ¿por qué hay que hacer un super? Bueno, pues porque java obliga a que esta cadena de constructores se mantenga. Tiene sentido, ¿eh? Porque acordaos que yo estoy diciendo que esto extiende a esto. Entonces todo lo que tiene mi clase padre lo tengo yo. Luego para construir una instancia, para construir un objeto de esta clase, digamos que primero tengo que inicializar el objeto de la clase padre y luego me inicializo yo. Y ahora vamos a hablar de la diferencia de inicializaciones. Pues inicializar a mi padre es inicializar un nombre y una dirección. Vale, eso estoy haciéndolo en este super. De hecho, con esta inicialización me sobra esto y me sobra esto, ¿lo veis, no? Ahora lo he mantenido porque he empezado por este código pero no tiene sentido porque lo estoy haciendo dos veces. ¿Os acordáis esto de que la herencia va a intentar evitar duplicar código? Bueno, es que hasta este código es evitable porque no tengo que volver a inicializar algo que el constructor de la clase padre ya ha inicializado. Se ha pasado por aquí. ¿Veis? Se le trae el constructor, ¿no? He pasado por aquí, he inicializado nombre y dirección y ya no me toca inicializar nombre y dirección. Entonces, ¿qué le toca a los constructores de las clases hijas? Llamar al constructor de la padre y añadir solo el trabajo adicional. Entonces, de momento aquí no hay trabajo adicional. Vamos a pensar en trabajo adicional. ¿Qué más tiene que tener un youtuber para estar en Andorra? Pues desde el punto de vista de Hacienda, creo que lo he comentado antes, un protected, por ejemplo, para que sabemos el truco, días en España. De manera que voy contando los días que ese youtuber está en España para en cuanto pase de la mitad en los días que tiene un año ir a Saco. ¿Qué más? ¿Tiene una dirección en Andorra? Pues una dirección en Andorra. Pues a ver dónde mandarle las cartas si tiene un juicio. Estoy utilizando esto como ejemplo. No penséis que estoy aquí tomando partido. Bueno, aunque en cierta manera lo estoy tomando, pero bueno, es un ejemplo. Claro, inicializar un youtuber de Andorra ya no es solo pasarle un nombre y una dirección. ¿Qué más pasaríais a ese youtuber de Andorra? Pues el número de días a lo mejor se inicializa cero. Vale. Y luego ya se van incrementando. Pero la dirección de Andorra sí que la tendrías que tener para inicializar. Entonces aquí podríamos pensar en el constructor también añadir la dirección de Andorra. También podría ser el número de días. Lo que pasa es que aquí digamos que hay atributos con los que se va a operar. O sea, es como que vas a estar haciendo cálculos por ejemplo en tu programa de cada vez que viaja no sé dónde o le entrevistan en el hormiguero sumas no sé cuántos al número de días. Entonces con eso vas a operar se puede inicializar a cero. Puede tener sentido. Sin embargo, la dirección de Andorra si es un youtuber de Andorra desde el principio va a tener dirección en Andorra. Si no, no tendría sentido que fuera un youtuber en Andorra. Luego aquí va a tener que haber una dirección en Andorra. Tring y la dirección Andorra. ¿Veis entonces que ahora sí que tiene sentido que en el constructor de la clase hija hagamos el trabajo adicional de la clase hija? ¿Cuál es el trabajo adicional? inicializar la dirección de Andorra. ¿Sí? Pues los constructores hacen un proceso de inicialización. Cuando llamamos a esta cadena de constructores lo que hacemos es padre inicializa tu parte que yo inicializo la mía. Eso es lo que hace esa cadena de constructores. De las líneas 25 a 27. Padre inicializa tu parte y para eso le llamas en el súper. Padre inicializa nombre y dirección. Y luego tú inicializas tu parte que es los atributos adicionales. Aparte extendida. Por todo es el extends. El youtuber de Andorra tiene más cosas de los que tenía la clase padre. Bueno, pues esas cosas demás las inicializas después de la llamada al constructor de la clase padre. Este es el esquema habitual que va a tener una clase cuando heredas. Constructor con más parámetros de los que tenía tu clase padre. Llamada al constructor de la clase padre con parte de esos parámetros nombre y dirección en este caso. Y después inicialización solo de los parámetros que me quedan. los que no haya inicializado ya mi clase padre. Los propios. O sea, pensar que con esto lo que estamos es añadiendo atributos a esta clase hija. Entonces, ¿qué tendría sentido aquí? Por ejemplo, pues añade directs y sets. Source. Genericators and setters. Fijaos que no me pone nombre, dirección e ingresos. No me los pone porque no se pueden añadir. Sí se pueden añadir. Pero es que ya están en la clase padre. Por eso Eclipse no me los está poniendo. Porque ya hay getters y setters en la clase padre. Con lo cual, no es necesario que yo los vuelva a implementar en la clase hija. Ahoro, es que todo lo que tienen en clase padre menos los constructores lo estoy heredando. Con lo cual, voy a poder utilizarlos. Voy a probarlo ahora de hecho. Los getters y los sets de la clase padre sin necesidad de redefinirlos. Por ejemplo, yo que sé, vamos a hacer aquí otro print del n. Bueno, al YouTube de Andorra me falta añadirle la dirección de Andorra, la que sea. Y voy aquí a hacer otro print del n para ver que estamos efectivamente pudiendo acceder a los métodos. Si le hago un get dirección en Andorra, me la va a decir. Y si le hago un get de la dirección en España, por ejemplo, voy a poner las dos. rubius.get dirección. Me pone las dos. Al grecer de la clase hija está entrando directamente porque lo tenemos aquí implementado. Al grecer de la clase padre está accediendo a través de la herencia. Entonces, acordaos, la herencia es un mecanismo que evita repetir código. Todo el código que ya tiene mi clase padre es como si lo copiara en la clase hija, pero no necesito copiarlo. Se hereda por defecto. Exactamente igual que como este. Si el getter de la dirección en España lo que hacía era revolverme la dirección en España, pues eso es como está la orden. El getter de la dirección en Andorra, pues haga lo que tenga que hacer. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Herencia. Esto sonará, ¿no? Si visteis un poquito de herencia, que se espera muy poco en Python. Es el concepto de herencia en todos los lenguajes orientados a objetos. Lo que tiene la clase padre lo podemos repetir en la clase hija sin necesidad de reescribir el código, sin necesidad de copiar y pegar. Solo con un mecanismo que en Java es con la palabra clave extends. A eso que le damos el padre le podemos añadir cosas. ¿Qué cosas? Nuevos atributos como los dos que tengo aquí. Nuevos métodos como los que tengo aquí. Y estamos obligados a añadir constructores porque los constructores ya hemos comentado no se heredan aunque sí se llaman entre sí con esto del sub. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna incógnita en plan de ¿Y se podría hacer esto? No os cortéis en lanzar la imaginación y decir entonces esto lo podemos hacer y esto sí, esto no. ¿Puedes hacer infinitas en la programación? Hombre, infinitas en la programación infinito nunca existe pero en todas las que quieras. O sea, no tienes límite de clases hijas ni en extensión ni en profundidad porque podríamos hacer más clases hijas de esta y podríamos hacer más clases hijas de esta. La única limitación es que solo puede haber un padre. Entonces puedo tener más youtubers que vivan en otros países en las Islas Caimán. Sí. ¿Vale? Puedo tener youtubers que vivan en no sé qué barrio de Andorra y otros que vivan en no sé qué otro barrio porque tienen distinta tipología fiscal. Pues vale. O sea, puedes hacer esta herencia tan profunda como quieras hacia abajo y tan ancha como quieras en lateral. O sea, tantos hijos como quieras de una clase padre. Lo que no puedes es hacer varias clases padres. O sea, lo que no puedes hacer es esto. Y esto es una limitación importante, ¿eh? Que Java resolverá con otro mecanismo que se llama interfaz. Pero primero vamos a entender la herencia y luego ya entenderemos los interfaces. La herencia esto no te lo permite. Entonces cuando tengas esa necesidad de tengo dos clases posibles de las que puedo heredar porque tengo parte de esta y parte de esta. Tienes que elegir una. Solo puedes elegir una de las dos. ¿Cuál? La que más tenga. De la que más beneficio saques. Vale, la herencia es un beneficio, chicos. Ostras, un montón de código que tenía ya escrito no lo tengo que repetir. Veremos que tiene otro importante beneficio que es que puedes generalizar, ¿no? Pero aparte el primer beneficio es que no tienes que duplicar código. Entonces de donde más heredes es la clase padre que tienes que definir. De la que heredes poco pues ya veremos que hay otras maneras de hacerlo. ¿Me ayudas? Gracias. Claro, si todo objeto de la clase youtuber tuviera dirección de Andorra no tendrías que tenerla en la clase hija. O sea, aquí cuando haces esta herencia digamos que hay cosas que tienen todos que es lo que está aquí. Todo lo que hay por debajo lo tiene. Pero hay cosas que añades aquí que solo tiene esta clase. De hecho, si intentáis usar algo de esto desde la clase padre no se puede. O sea, tú no puedes coger la dirección de Andorra a probarlo de Ibai. ¿Veis que ahí no está? Y aunque lo intentes forzar Java te va a dar error. El confinador de Java te va a decir que para tu tía que Ibai no tiene dirección en Andorra. ¿Sí? O sea, los métodos que están aquí los circuitos que están aquí solo están aquí pero no van hacia arriba. O sea, digamos que el flujo como en la vida el flujo va solo hacia abajo. ¿Vale? El flujo va de padres a hijos como en la vida más o menos. ¿No? Los hijos heredan la fortuna de sus padres y los padres no heredan la fortuna de sus hijos. ¿No? Normalmente. ¿Vale? Entonces, el flujo no heredan objetos, por eso se le llama herencia este concepto porque es bastante parecido a lo que entendemos por herencia. ¿No? Que es algo que está por encima de mí y me llega. ¿No? Heredo los genes, heredo los pisos. Bueno, pues esto es lo que heredan las clases, los atributos y los métodos. Las clases no tienen pisos ni genes, tienen atributos y métodos, lo que heredamos son atributos y métodos. Todo lo que tiene mi padre lo tengo yo y además tengo más cosas. ¿Vale? Entonces, primer concepto importante en la herencia se extiende, se añade a los atributos y a los métodos que tienen mis padres añado cosas. Hay otro segundo concepto importante y es que también se puede modificar y esto va a ser muy necesario y muy relevante y vamos a aprovechar este ejemplo, es un poco forzado pero vamos a aprovechar este ejemplo para ver cómo se hace. Vamos a calcular que lo hice ahí con a todo correr con la primera clase, hay un calque impuestos, ¿no? Vamos a ponerle ingresos a estos dos youtubers y va ahí bueno, no he hecho un set de ingresos, vamos a hacerlo. porque he puesto ingresos ahí, o sea, he añadido ese atributo al final pero no tiene ninguna manera de ser modificado luego mal vamos a poder hacer algo voy a añadir seters y beters para ingresos en la clase padre le añado get ingresos y set ingresos a la clase padre o sea que tanto youtubers como youtubers de Andorra tienen ahora el set ingresos lo cual es bastante conveniente y voy a poner y aquí poned el número que queráis, ¿vale? Números ahí de muchos ceros los ingresos del youtuber obviamente entonces podemos calcular ibai.calqueimpuestos ponemos ajito ¿sí? aquí tenemos un problema ¿no? ¿cómo calculo los impuestos de Rubius? vamos a probar vosotros mirad en Youtube y meted el número actualizado ¿vale? vamos a mirar en internet cada uno que se haga su hipótesis sobre cuánto cobra cada uno o cuánto beneficio tiene cada uno que realmente es de lo que se sacaría los impuestos a lo que voy no me importa ahora cuánto gane cada uno sino que está pasando una cosa que no es muy real obviamente se está heredando el código de cálculo de impuestos de Youtube de Youtuber para el Youtuber de Andorra pero esto no es así la tienda española sabe que cuando vives más días que la mitad cobras cero luego ¿qué se os ocurre? ¿es lógico que un Youtuber de Andorra tenga la funcionalidad de poder calcularse sus impuestos? sí ¿no? es que se hereda la funcionalidad es conveniente pero la manera en la que esa funcionalidad ocurre no es la misma para un Youtuber de Andorra que para un Youtuber que no está en Andorra ¿lo veis? pues la funcionalidad es la misma ¿cómo se calcula esa funcionalidad? ¿cómo se opera? pero esa funcionalidad no es la misma bueno pues la buena noticia es que herencia el mecanismo de herencia permite hacer esto y esto se llama redefinición de métodos o sea podemos heredar la funcionalidad de una clase padre modificándola para la clase hija lo cual va a ser súper útil porque así como no es normal que haya muchas clases hijas que tengan los mismos datos de una clase padre y más cosas y muchas clases hijas que tengan la misma funcionalidad que la clase padre y más cosas también es muy normal que algunas de estas funcionalidades que le damos cambien cuando eres diferente porque eres diferente a tu clase padre tú no gritas igual que tu clase padre ni cuentas las cosas igual ni eres igual en matemáticas eres diferente tienes las mismas capacidades pero en grados diferentes o expresadas de forma diferente ¿lo veis? entonces no se calculan igual los impuestos y de hecho por eso hemos diferenciado estas dos clases porque si todo fuera igual pues haríamos una clase para todos y ya está entonces es interesante ver que a veces hay diferencias en el comportamiento esas diferencias en el comportamiento se pueden hacer se pueden codificar en Java vamos a hacerlo ¿cómo? primera idea el mismo método que ya tenía mi clase padre me lo voy a copiar pero solo a la cabecera yo tenía un calque impuestos me hago un copiar control c y me lo traigo a la clase voy a ponerlo aquí arriba insisto que el orden no es importante pero suelo ponerlo arriba porque así puedo hacer pruebas a la vez que estoy en la misma pantalla estoy haciendo un poco funcional para que lo veamos todos rápido pero quizás el orden sería más natural si lo ponemos abajo pues haciendo eso ¿qué estoy haciendo? no estoy definiendo un nuevo método calque impuestos igual que he definido un nuevo método que tienes en España no estoy definiendo un método nuevo estoy definiendo un método que ya existía lo que voy a hacer es cambiar el código y claro para cambiar el código todo pensar en un youtuber de Andorra que le pasa por ejemplo puedo hacer algo así como si los días en España son mayores que pues 365 entre 2 vale 188 188 188 bueno 365 entre 2 si en España no está ni la mitad de los días el impuesto es 0 0.0 ya que es un double pero 0 pues se convertiría en double si ponéis un 0 en T ¿y qué me decís? si ya están más días que 188 en España bueno no sé si sabéis lo suficiente política fiscal yo no ¿vale? pero esto esto mínimo más que ha estado saliendo en prensa estos días aunque estés más de la mitad de los días en el país declaras en ese país todo con lo cual declaras al mismo tipo de impositivo que si estuvieras todos los días en el país o sea no es que que declares parte en un país esto es un acuerdo internacional entre países que solo declaras en un país bueno se puede hacer también un tipo de declaración que es compartida pero vamos a simplificar ¿vale? supongamos que cuando estás más de la mitad de los días en España declaras todos tus beneficios en España ¿este cálculo lo tenemos? sí ¿no? estaba en la clase padre bueno pues podemos utilizarlo no hace falta que lo vamos a calcular podemos hacer y esta sintaxis es parecida a la que hemos visto antes pero no es la misma super punto calqueimpuestos ¿qué es esto? llama al método de la clase padre y hazlo como lo decía la clase padre digamos que si no le das nada lo haces siempre así pero si cambias este método puedes elegir si hacerlo así o hacerlo de otra manera en este caso lo estoy cortando un poquito para que veas que se pueden hacer las dos cosas muchas veces no vas a utilizar para nada el método de tu clase padre y otras veces vas a utilizar parcialmente como estoy haciendo aquí el método de tu clase padre obviamente si utilizas entero el método de tu clase padre que podrías porque podrías hacer aquí tal cual me olvido todo esto ahora lo vuelvo a poner ya he puesto ¿se podría hacer esto? sí innecesario chicos porque ya lo estoy haciendo cuando le das un método estás cogiendo el método de tu clase padre luego volverlo a definir en la clase hija y que haga lo mismo se puede pero no vale para nada lo que sí tiene sentido es que hagas algo distinto que es lo que estoy haciendo aquí según lo que pase los impuestos son cero o los impuestos son los de la clase padre entonces si ahora vuelvo a ejecutar mi código ¿qué es lo que ha pasado? esto es lo que se llama polimorfismo esta palabra tendréis pesadillas con ella a partir de hoy va muy ligada a la herencia ¿vale? entonces en los segundos en los objetos son muy importantes se llama polimorfismo de código cuando llamas a un método a partir de ahora que hacemos herencia el enlace de ese método con el código que se va a ejecutar no se hace en compilación se hace en ejecución entonces cuando yo llamo a esto en ejecución Java pregunta Rubius ¿de qué tipo es el objeto? el objeto es de tipo youtuber de Andorra vale pues el método que ejecuto es el de la clase youtuber de Andorra no es de la clase youtuber este ¿sí? o sea se resuelve el código al que vas a llamar en tiempo de ejecución en función del objeto que estés trabajando cada objeto siempre va a ejecutar lo que es lógico o sea aquí no tengáis problema porque es lo lógico si tengo un objeto de esta clase este es el método que se ejecuta si tengo un objeto de esta clase este es el método que se ejecuta y si solo hay método en la clase padre pues entonces se ejecuta el método de la clase padre da igual que esté en la hija que en la padre o sea donde hay diferencias que es así es donde depende del objeto que estés trabajando si el objeto es Ibai se va a ejecutar el cálculo de impuestos España y si el objeto es Rubius se va a ejecutar el cálculo de impuestos de Andorra o sea el cambio de impuestos español considerando que parte del año lo pasa en otro país ¿sí? cuando hagamos esto no es obligatorio pero Java nos recomienda poner una cosa que es la primera vez que nos aparece que es una anotación arroba override ¿qué es lo que hace esa anotación? en Java las anotaciones tienen esa sintaxis se meten entre métodos ¿vale? a veces también entre sentencias tienen arroba y un nombrecito que no puede ser de que tú quieras son nombrecitos que son unos pocos y que están súper prefijados y vamos a ver muy pocos no os preocupéis este es uno de los importantes que vamos a ver esto significa que le estás diciendo al compilador por eso se llama anotación le estás como dando pistas al compilador le estás diciendo oye este método lo que quiero hacer con él es redefinir override un método de la clase a la que os he dicho que es opcional ¿vale? puedes no ponerlo ¿qué ventaja tiene ponerlo? que si me equivoco el compilador me puede ayudar por ejemplo imaginaos que me equivoco aquí y pongo cálculo de impuestos ¿veis que el compilador me está dando error? ¿por qué me está dando error? porque le he dicho que quiero redefinir un método y me estoy equivocando al escribirlo o sea si no le digo que quiera redefinir un método ¿veis que no hay error? tú puedes definir el método que quieras cálculo de impuestos cálculo de impuestos cálculo de impuestos cálculo de impuestos no hay posible error aquí lo que quieres no es definir un método nuevo lo que quieres es redefinir un método que ya tenía tu clase padre por eso el override es una manera de garantizar que el compilador va a tenerlo en cuenta el compilador tiene en cuenta que lo que quieres es definir un método no nuevo sino redefinido override sobre escribir el método redefinirlo y si no hay tal método en la clase padre te avisa oye estás intentando redefinir un método que no está en la clase padre o te has olvidado un parámetro porque aquí hay que respetar a todas luces hay que respetar exactamente la cabecera que tuviera tu clase padre si se llama cálculo de impuestos cálculo de impuestos con las minúsculas y con las mayúsculas si no tiene parámetros no puede tener parámetros aunque nos apeteciera no podríamos cambiar los parámetros ni el tipo que devuelve ni el nombre del método tenemos que respetar al 100% la cabecera del método de la clase padre si no, no funciona si no, no es redefinirlo si no es crear un método nuevo o sea, si cambiamos el nombre o cambiamos los parámetros estamos creando un método nuevo que se puede pero entonces no es redefinir ¿qué diferencias hay entre redefinir y crear un método nuevo? de lo que os decía del polimorfismo el polimorfismo solo funciona si el método se redefine ¿entendéis eso? o sea, yo podría tener un método nuevo que fuera calcular impuestos de Andorra pero entonces solo me vale para los de Andorra sin embargo si tengo un método redefinido este calc impuestos me va a valer para todos los objetos tanto sean padres como hijos y ahora es muy claro porque solo tenemos dos variables ¿vale? pero como veremos un poco más adelante vamos a poder mezclar en algunas estructuras youtubers con youtubers de Andorra y hay un momento en el que no sabremos si este que estamos trabajando ahora que es el quinto youtuber al que le estoy calculando los impuestos ¿es de Andorra o no lo es? me da igual porque a todos se les puede calcular impuestos luego llamo al método calcular impuestos si es de Andorra se aplicará un código si no es de Andorra se aplicará otro polimorfismo de código ¿vale? la programación orientada a objetos con este tema del polimorfismo nos libera de la decisión de qué código aplicar pensar que si no tuviéramos polimorfismo lo que tendríamos que estar haciendo todo el rato son ifs condicionales ¿este youtuber es de Andorra o no? no es de Andorra entonces aplica este código si es de Andorra entonces aplica este otro bueno pues vamos a evitar los infells ¿vale? porque sea cual sea este objeto yo llamo a su método que está redefinido si es de España se aplica un código si es de Andorra se aplica otro esa es la ventaja la gran ventaja de la herencia y de la redefinición de métodos y del polimorfismo lo veremos profundizaremos en esta idea es la primera vez la vemos para que un poco tengáis las pistas de por qué esto es importante ¿dudas? está aquí heredamos una clase repitiendo su mecanismo añadiendo datos añadiendo código y probablemente redefiniendo código cuando lo redefináis se engordáis a poner el override y así tenemos el compilador nos puede ayudar si nos equivocamos ¿echamos humo ya? ¿se entiende hasta aquí? bueno un poquito más de humo vale esto entonces es test Andoni está muy bien se pueden heredar clases guau 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 hasta ahora nunca habíamos heredado falso java tiene una decisión que es solo de java ¿vale? que otros lenguajes hacen distinto es que todas las clases heredan y es como joder ¿cómo que todas las clases heredan? si he hecho unas cuantas y nunca había hecho stents bueno y es porque java hace una clase cósmica que si tú no heredas la clase que haces hereda de ella como es tan cósmica y decir ostras a ver una clase cualquiera vector 2D que hemos hecho el otro día no estoy poniendo stents ¿de qué clase puede heredar? bueno pues es una clase súper genérica porque pensar que cuanto más asumimos en esta jerarquía de herencia más genérico eres ¿no? o sea lo he dicho con vuestros proyectos ¿no? algunos de los proyectos estáis yo que sé con un producto producto consumible y producto precedero que heredan de la clase producto la clase producto es más genérica que el producto consumible y el precedero especializa ¿no? extends bueno según vas subiendo una jerarquía de herencia cada vez es más genérico entonces ¿cuál es la clase padre por excelencia? ¿la clase padre cósmica de toda la herencia de java? obvias lo más genérico que se les pudo ocurrir cualquier objeto hereda de ahí entonces por ejemplo la misma clase youtuber que hemos hecho abajo no tiene extends ¿no? bueno pues no tiene extends es como si tuviera extends obvio o sea java lleva esto del polimorfismo hasta las últimas consecuencias ¿vale? y me preguntaréis ¿vale para algo? ¿qué es tan genérico? bueno pues os voy a decir un par de cosas que tiene obvias ¿preferéis que os las diga o preferéis investigarlas? vale ¿lo string? ¿a qué os suena? obvias tiene tu string entonces empezar a encontrar el misterio ¿por qué no salía esta esta salta de caracteres decimales cuando hacíamos un println de youtube de youtubers si no poníamos tu string? voy a quitarlo ¿por qué me sale esto? porque esto es lo que hace tu string de obvio tu string lo estamos heredando ¿qué tiene obvias? eso tan genérico que es muy poco que todos los objetos de java lo tienen que tener una de esas cosas la primera que nos es natural porque ya la vamos utilizando es tu string entonces ¿qué tiene todo objeto de java? un método tu string ¿cómo se comporta? como se comporta tu string de obvias ¿cómo hace obvias? pues como bien es tan genérico lo único que se le ocurre hacer es sacar el nombre de la clase de la cual es ese objeto una arroba y una serie de hexadecimales que tiene que ver con la referencia que tiene en memoria no es exactamente eso pero es más o menos eso la referencia que tiene en memoria ese objeto que es lo único que a este nivel puedes programar porque este nivel es muy genérico los programadores de java cuando programaron la clase obvias dijeron yo que sé si vas a hacer un youtuber un vector o una factura ¿qué puedo hacer de tu objeto? pues mira decir de qué clase es y en qué dirección de memoria está eso es lo que haces de tu string ¿qué estamos haciendo cada vez que hacemos un tu string? estamos redefiniendo el tu string de la clase obvias de hecho estamos haciendo y es más correcto hacerlo así un override de hecho no sé si alguna vez os lo habíais planteado si le dejáis a Eclipse que os lo ponga si ponéis tu string control espacio y le dais a enter Eclipse te pone el override y fijaos lo que te pone y ahora entendemos el porqué Eclipse te pone una propuesta de llamarla por defecto que fijaos que por defecto Eclipse lo que hace es aplicar una plantilla es bueno por defecto como no sé cómo lo quieres programar llamo al tu string de la clase padre esto es lo que os decía antes para hacer esto mejor no hagas nada pero es lo que te pone Eclipse de saco la plantilla ¿vale? obviamente a ti te tomará modificar esto pero fijaos que te pone tanto el override como la propuesta de inicio de hacer lo mismo que hacía tu clase padre en el caso del tu string no tiene mucho sentido hacer lo mismo que hacía mi clase padre pero es una cosa de la que quiero huir y lo que hago precisamente es cambiarlo fijaos que aquí no hago ninguna llamada al super como os he dicho antes a veces nos interesará llamar al código de la clase padre porque una parte te vale con el cálculo de impuestos de antes a veces no te interesa para nada llamar al código de tu clase padre depende de la redefinición necesito para convertir a string un youtuber hacer parte del trabajo que hace la clase op y es poner tu string no esto no me vale para nada por eso no llamo a la clase padre directamente devuelvo el nombre o concateno el nombre con no se que o le pongo unos paréntesis o lo que en cada momento necesite pero es mi propio código o sea el código redefinido de un método de una clase hija no tiene por qué reutilizar el código de la clase padre esa reutilización que hemos dicho que es uno de los grandes objetivos de la informática esa reutilización de código la puedo limitar solo a lo que me interesa es que reutilizo cuando heredo todos los datos todos los métodos y parte de los métodos redefinidos cuando redefino un método una parte la utilizo a mi decisión otra parte paso de ella y la defino nueva lo que tú quieras lo que el programador necesite ¿vale? a veces nada a veces como en el cálculo de impuestos que hacíamos antes más cosas a veces a veces sí que se hace ¿no? más ejemplos el tuestring de la clase Andorra lo estamos utilizando todo el rato y fijaos que funciona igual que el tuestring de la clase youtuber ¿no? me está sacando Ibai de Rubius imaginaos que quiera que funcione distinto quiero que cuando salga un youtuber andorrano me ponga una marca de que está viviendo en Andorra ¿no? lo que sea Andorra entre paréntesis ¿lo podríamos hacer? sí redefinimos el tuestring entonces en la clase hija que es youtuber Andorra ¿cómo redefino el tuestring? pues igual que he hecho ahora con RubberWrite o sea cada clase puede redefinir lo que quiera de sus clases padres todos los métodos de tu clase padre son candidatos a ser redefinidos tú decides como programador cuáles redefines y cuáles no ¿vale? entonces quiero que el tuestring de la clase youtuber de Andorra haga lo mismo que el de la clase padre pero añadiendole una Andorra entre paréntesis al final aquí sí que puedo reutilizar el tuestring de mi clase padre super tuestring concatenado con por ejemplo ¿vale? o sea los métodos se pueden ir redefiniendo en cada escala en cada paso de esta cadena ¿veis? y de nuevo aquí hay polimorfismo de código ¿a qué tuestring se llama? al que corresponda al objeto en ejecución si el objeto en ejecución es de la clase hija se llama el tuestring de esa clase hija si el objeto en ejecución es de la clase padre se llama el string de la clase padre o sea ¿cómo funciona en general el mecanismo de herencia con respecto a los métodos? tú tienes un objeto de esta clase ¿vale? llámase un método si está definido aquí se ejecuta el que está definido si no está definido ahí se busca el de la clase padre si no está definido ahí se busca el de la clase padre de esa clase padre y así sucesivamente ¿cuál es el tuestring que primero se aplica? si no tienes ninguno ni aquí ni aquí se aplica este pero si tienes alguno definido por el camino se aplica siempre el más cercano ¿vale? o sea si el tuestring está definido por algunos sitios y por algunos no siempre se aplica el más cercano al sitio del objeto que tienes si tienes un objeto de aquí primero se aplica el de esta propia clase luego el de la clase padre y así sucesivamente y esta cadena como preguntábamos antes es tan larga como la hayamos hecho podemos tener una clase que sea hija y cuarta generación de la clase ok pues tienes ahí cuatro posibilidades o cinco posibilidades del tuestring ¿no? lo ejecuto en mi clase si no hay ahí lo ejecuto en la clase padre pero tú como programador la buena noticia es que no tienes que decidir eso según hayas definido los métodos java hace todo el trabajo te llama siempre al método más cercano que hayas escrito que hayas redefinido con respecto al objeto que estás utilizando la idea es que queremos que todos los youtubers de antorra se comporten de esta manera cuando se hace un tuestring pues entonces siempre se van a comportar de esta manera porque es el tuestring que está en la clase youtuber de antorra guay ¿no? este mecanismo es muy potente vamos a trabajar el resto de la asignatura y de asignaturas posteriores vamos a trabajar ya con esto porque hay muchas veces que nos vendrá bien que una clase herede el comportamiento de otra herede los datos de otra y aumentamos ese comportamiento y redefinimos ese comportamiento allí donde proceda entonces estamos entendiendo cosas que teníamos un poco como en las nubes porque todavía no conocíamos herencia pero ahora sabemos por qué tu string viene de donde viene porque todas toda la clase o sea como la clase object lo tiene y en java todo lo que está hereda de object directa o indirectamente si tu no pones el extends todas las clases que hemos hecho estos días son subclases clases hijas subclase o clase hija son nombres que se utilizan de forma anónima sinónima ¿vale? clases hijas subclases de object y si lo pones si pones un extends bueno pues a su vez será abuelo y si no es abuelo será bisabuelo o sea siempre todas las clases en java es lo que se llama una herencia universal todas las clases de java descienden directa o indirectamente de la clase optio por lo cual todas las clases tienen un método que a veces redefines y a veces llegas al de optio ¿vale? fijaos entonces en un poco las normas ya que estamos viendo en este pequeño ejemplo todas las clases pueden heredar de un sitio y en java están obligadas a heredar de un sitio siempre hay un padre no es que solo hay un padre es que siempre hay un padre excepto si queréis la propia clase object es la única que no hereda de nadie ¿vale? object es la excepción todas heredan de ella ella no hereda no es subclase de ninguna otra ¿sí? ¿hay algún método más que os suena que tenemos ahí misterioso que podría ser candidato a estar en la clase object los programadores de java han pensado aquello tan genérico como para que todos los objetos de java lo tengan lo voy a poner en la clase object así todos los programadores van a poder tener ese método y además si quieren van a poder cambiarlo ¿no? como es el caso de tu string ¿os suena algún método que hemos visto algún día de estos que también puede tener la misma pinta de vos todas las clases lo necesitan ¿perdón? no lo entiendo ah, vale pero ahí sería el mismo para todas es la getters y setters pero ahí sí que cada clase tiene sus getters y sus setters ¿algún otro que además de ser la misma idea pueda ser el mismo método exactamente? ¿cómo comparábamos los strings? ¿qué os suena equals? o un método que se aplica a la clase string para comparar un string con otro ¿no? ¿tiene sentido que también hay un método equals en los clases vector tiene un método equals en la clase factura un método equals en cualquier otra clase? ¿tiene sentido? bueno pues si vais a la documentación de la clase object veréis que también tiene un método de equals claro con algún objeto ¿no? como es tan genérica con lo que tienes que comparar cualquier objeto es con otro objeto podríamos redefinir nuestro equals no lo hemos hecho hasta ahora porque no habíamos visto herencia podríamos voy a dejarle a Eclipse que me ayude oye Eclipse ¿puedo hacer equals? así doble click ¿veis? estoy heredando el método equals de la clase object quiero que dos objetos de mi clase se puedan comparar me define un método de igual pero este método es redefinido override y ojo quiero comparar un youtuber con otro lo que me pide el cuerpo esto es un fastidio de las reglas de la herencia que los propios lenguajes orientados a objetos se marcan ¿no? lo que me pide el cuerpo es esto comparo este youtuber con un youtuber dos pero este no es el método de la clase padre que yo puedo heredar o sea como la herencia me limita a que siempre heredo los métodos con la misma cabecera no puedo heredar el método como a mi me gustaría no tengo que heredar control z como está en la clase padre lo cual me va a obligar a hacer algún trapping para que me puedan pasar cualquier objeto por ejemplo lo pueden hacer con marasperas con manzanas ¿no? o sea yo aquí puedo decir es y by equals a vector 3 puedo decir tendré que hacer aquí un código esto me queda pendiente voy a dejar el todo tendré que hacer algún código para que me compare este objeto con el youtuber en el que estoy pero claro tendré que ver si lo que me pasa aquí es un youtuber porque si no es un youtuber te voy a comparar como oye si me pasas aquí un youtuber voy a ver si comparando nombres son iguales si lo que me pasa no es un youtuber pues entonces false ¿no? aquí tendremos que hacer lo haremos el próximo día un código para ver si eso que nos pasa es lo que previsiblemente debería ser pero como el método de la clase oye el método igual de la clase está definido así estamos obligados a definirlo así ¿vale? ok voy a proponer un ejercicio para que intentéis aterrizar esto que vosotros ¿eh? es una última cosa antes de proponeros el ejercicio con Perchul lo hemos visto ¿verdad? hemos visto que dos screen se pueden comparar ¿os suena un método que tiene sentido meter en la clase object? ¿sabéis que volvía en negativo si era menor 0 si es igual y positivo si es mayor ¿no? la clase screen por ejemplo lo tiene ¿tendría sentido que Java hubiera decidido reter con Perchul en la clase ojo? si vosotros fuerais los diseñadores jefes de Java ¿qué haríais con con Perchul? ¿todo objeto del mundo mundial que hagan combilinguaje de programación tiene que tener un to string? sí tiene sentido ¿todo objeto tiene que tener un equals? tiene sentido ¿todo objeto tiene que tener un con Perchul? primero ¿puede todo objeto se puede comparar con otro por mayor menor o igual? sí pensar una factura ¿se puede comparar con otra por mayor o igual? bueno por número factura vale una persona ¿se puede comparar con otra por mayor o menor o igual? bueno por DNI bueno DNI y si no está en España bueno por número pasaporte bueno vale nombre y apellidos venga va un vector 2D ¿se puede comparar por otro por mayor o menor o igual? ¿qué sabéis de matemáticas de la comparación de mayor o menor o igual? compara espacios ¿de cuántas dimensiones? de una o sea cualquier cosa se puede poner en una línea da igual qué dato cojas se puede comparar por mayor o menor o igual pero no todo se puede poner en una línea de hecho cualquier dato bidimensional no lo vas a poder comparar un vector con otro no lo puedes comparar por mayor o menor o igual ¿cuál es mayor o menor o igual? depende por X o por Y o por Z ¿no? si es un traste por módulo o sea podrías inventárselo pero no tiene lógica que todo objeto se pueda comparar por mayor o menor o igual hay objetos donde no tiene sentido por eso Java no mete el compare to en la clase X que hay en la clase X solo aquello que es tan genérico que todos los objetos lo tienen que tener y de momento igual y tu string veréis que hay alguna cosita más que ya es un poco más rebuscada o sea realmente hay muy pocas cosas tan genéricas que todos los objetos las tienen que tener y eso es lo que tiene la clase de objeto ¿vale? pero solo eso ya nos da juego para empezar luego veremos que hay alguna cosa más por ejemplo clon no hemos visto todavía lo veremos en algún ejemplo sobre duplicar también lo tiene la clase de objeto o sea hay un método que es duplicame el objeto entonces tiene sentido que todo objeto se pueda duplicar se puede hacer una copia ¿no? para no tener ese problema que decíamos que el objeto es el mismo está referenciando en los dos sitios pues me hago una copia del objeto vale clon clon también es un método que tiene la clase de objeto pero no con virtual un método